Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale y hoy vamos a estar participando en el desafío 2 versus 2 ya que tengo una entrada gratuita y vamos a ver cómo nos va. Al parecer no son muchas batallas, aparte tengo que conseguir seis coronas para hacer una de las misiones, vamos a ver, unirse. Ok, vamos a ver con quién nos toca jugar. Y contra quién nos toca jugar. Ok, nivel 8, estas son las cartas del compañero. Vamos a darle aquí apoyo con Mago de Hielo, un dragoncito. Y vamos a acelerar todo esto con furia. Ok, aquí vamos a darle con una Vanquiria. Y aquí nos quiere tirar la torre con el minero y estos duendes. Ok, ya le hicimos un poco de daño a la torre. Ya casi tenemos una torre. Vamos a ver qué saca. Y cayó la primera torre, vamos a mandarle al super esqueleto. Y vamos a intentar defender con flechas si es que cargue. Ok, esa bomba. Y ahí nos tiraron la primera torre. Pero igual aquí recuperamos un poco. Voy a mandar al rey. Vamos a mandar furia. Y que pase lo que tenga que pasar. Y es la primera victoria, las primeras tres coronas. ¡Fiesta! y vamos a ver si le podemos dar carrilla a esto y esa torre esa torre es nuestra no más falta la de este lado vamos a mandarle igual así bastante vamos a ponerle un mago de hielo para esto y hay que ayudar a este peca que ya casi lo le bajaron todo el tira hasta unas flechas se me hace que con eso este caballero se va a poner medio duro no está bajando bastante daño y así perdimos la partida bueno y vamos a empezar con el mago este ok vamos a mandar una banquiri compañero no ha sacado cartas no está o está esperando el momento quien sabe bien sabe qué pasará por su cabeza ok ya se activó esta bruja está dura Pero Vamos a mandar al Hay que defender este lado Esta torrella no la tienen bien calada Y ya se llevó las dos torres Como si nada Y aparte como que se me laguea El juego Y esta partida ya Se perdió Vamos a ver el que sigue Nivel 8 Estas son las cartas El dragón infernal me gustan Así yo no tengo esa carta Vamos a darle mago Vamos a lanzarle una calaverita por ahí A ver que pasa con esto Saco de todo Vamos a ver A ver A ver Ese caballero llega Y ya le hicimos un poco de daño A las dos torres El fantasma real hace bastante daño Despacito Pero pega Para perder contra todo lo que vuela En la torre de la izquierda Ya es nuestra Y esta torre le faltó poquito Vamos a poner esto por aquí Que no se acerque Vamos por la torre Este lado como que no quiere Le mandamos al fantasma Mandamos a los murcielaguitos Y vamos a ponerle furia a esto Ok Esta es la segunda victoria Y ya tengo el desafío Completado La misión de desafío De 2 vs 2 Ok Empieza luego luego Con un peca Le damos con un dragón Vamos a sacar esto por aquí Vamos a sacar una banquilla Para que lo entretenga Un poco de este lado Vamos a sacarle un poco más lejos El mago Para irlo moviendo al peca Para hacerlo por todo el frente Y ese peca ya Ya valió Son nomás estas cartas Que a lo mejor bajan mucho más Que el peca Ok Fue la torre Este globo lo paramos por acá Que no llegue Que no llegue Tiramos furia por aquí A ver que pasa Ya se llevaron la siguiente torre Y esto fue todo Molestas Y así terminó El desafío Vamos a ver que nos dan En el cofre Oro Dos cartas comunes Otras tres Y eso es todo No es la gran cosa Y ahora voy a abrir este cofre mágico Y nos da oro Borbanderos Torre borbandera Bárbaros de élite Espíritus de fuego Torre tesla Mago Casi nunca me sale Y cuatro barriles con duendes Eso es lo que trae la El cofre mágico Y al siguiente video Voy a estar abriendo El siguiente cofre El super mágico Y uno gigante Y a ver que nos sale Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse Y darle un like